¡Ay, tu cara, hijo! ¿Qué te pasó? No, si es cierto, me había quitado las piernas ¡Ahora sí! Dígame si puedo pasar ¡Oh! ¡Vean, amigos! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien, pues estamos aquí En Roblox con un jueguito De terror que va a ser la Venganza de Valve. Así es que Vamos a ver qué tal nos va Tres jugadores. Tres, tres con cuatro ¿What? ¿Con cuatro? Primero yo solo Primero yo solo. Unirse a la fila Vale, creo que ya estoy, ¿no? Creo que ya estoy Vale, 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 vale. Vale, chicos, estamos dentro Esto ya lo habíamos visto En un jueguito del Ganar. Así es que más o menos ya sabemos Qué es lo que tenemos que hacer ¡Ah, lo puedo sostener! Bueno, a ver Si no se me desaparece como las otras veces Que al parecer, de hecho, es como que la Misma sala, ¿eh? Ah, que hay una caquita ¡Lol! Y un arma aquí. Bueno, pues Vamos a darle comidita a nuestro Pou. Vamos a ver aquí, a ver qué tenemos Es lo mismo, prácticamente. A lo mejor Y trajo para acá el juego ¡Ándale, ándale! ¡Come! ¿Qué pasa? ¡Come, amigo! ¡Ah, ya comió, ya comió! Vale, vale, vale Vale, vale, vale. Oye, ¿y si lo acerco aquí? ¿Para que se coma Todo de una vez? No, no quiere. ¡Mira otra caca Aquí! A ver, ándale, cómele Vamos a darle un coctoccito. Creo que sí se lo Comió, perfecto. Una banana. Bananita, Bananita. Creo que ni se la comió, ¿verdad? La pizza es más de pizzero este, ¿verdad? ¡Perfecto, chicos! Ya lo tenemos. Ya está Bien alimentado. Mira, ni te comiste la banana Asqueroso. ¡Me mentiste! Y yo que Confiaba en ti. Ahora vamos a meterlo A bañar. ¿Por qué? Porque esa es una nueva Historia, gente. A ver. Sí Creo que sí lo estoy limpiando, ¿no? Ahí está. Creo que tenemos nuevas Nuevos finales. Hay nuevas cosas Aquí en Poe. Entonces, creo que está bastante Bien. Porque creo que sí es del creador. Porque es Lo mismo, básicamente. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora necesita una medicina Yo recuerdo que aquí estaba. Ahí está. Muy Bien, amigos. Ahora sí vamos a jugar con él Aquí se jugaba, ¿verdad? Cierto, cierto Rebotará como en el antiguo Video. A ver. No, pues No, ¿eh? Yo pensaba que sí. Otro por acá Bien, ahí está. Ahora apagan la Lámpara e interactúa con la cama Después de ponerlo a dormir. Acá está el cuarto Perfecto. Acabo de ver otra caca por ahí Ahí lo dejamos ¿Qué hice? Cuidar de todos ¡Ah! ¡Que es una máscara! ¡Lul! ¿No? Es para comprarlo, amigos. Vale, apagamos La luz. Y ya nos podríamos ir. Pero Espérame, ¿por qué por aquí? Había encontrado otra Caquita. No me puedo agachar, lo malo. Bueno, vamos A dormir. Perfecto, chicos. Pasamos La primera noche fácil y sencilla Vale, ahora están tocando la puerta. ¿Puedo abrir aquí? ¡Uh! Tiene una llave. ¿Será que después la podremos Abrir? Ojalá que sí. Creo que Venía su hermanito, ¿no? O algo por el estilo Llegaba alguien para cuidarlo ¡Sí! Ya se enojaba el otro Vamos a llevarlo a que coma. Ahí está Le voy a dar la banana de ayer Se comió la banana de ayer, amigos Bien, vamos a dejarle La manzanita. Perfecto. Vamos a dejarle un Quesito rico, rico y sabroso ¡Cómetelo! ¿Cómo que no lo vas a querer? ¡Cómetelo! ¿What? Ah, lo mejor quiere este comer, ¿no? ¡Oh! Ya no le dejé nada A ver, ven. Quédate ahí. No le dejé nada Bueno, él comió ayer, la verdad, ¿eh? Ahí está. Es que ya no tengo más comida. ¡Arriba! ¡Ah, sí! Aquí tenemos más. Vale, vale, vale Le voy a dar un sándwich A este pequeñito. A ver, a ver, a ver Vengase para acá para ya no dar tanta vuelta Le salió un tumor, amigos, en el loco En la cabezota, mejor dicho. Ah, el otro ya está Satisfecho, ¿verdad? El chiquito. Sí, sí, sí Vale, bien. ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero que se lo coma Ir a comprar comestibles Y tengo una paleta más. Ah, no me la puedo Llevar. Una paleta se me antojó esa paleta, ¿eh? Paleta de limoncito rico Vale, vamos a ir por compras Y aquí es cuando se venía lo turbio, amigos Déjale limpio ahí el tumor que trae Porque eso no me parece justo. Ahí está, por fin Y ahora, ¿dónde está tu hermanito? Ah, aquí estaba dejado. Había dejado la nota Querido padre, me fui de la casa No me busques Baulina. Ah, que se llama Baulina Mira, yo no sabía que se llama Baulina Vente para acá. Como ya no sabemos la historia, amigos Pues, ¿para qué le hacemos al cuento, no? Bien, perfecto. Dormimos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos importa la niñita Es cierto, así nos importa, así nos importa Mira otra caquita. Yo creo que este niño anda Cagando en todos lados, ¿eh? Ah, sí, cierto. ¡Ay, tu cara, hijo! ¿Qué te pasó? Y aquí ya podemos abrir, ¿no? ¿Cómo que no? Me está diciendo que no Es asqueroso, niño Y me sigue detrás de la estantería ¿Pues lo que estaba viendo? A lo mejor este lo aviento para acá Es que vean qué cara trae ¿Y si lo mojo? Es que no quiere nada el niño este Ay, no, no puedo ni enjabonar Lol Vamos a ver si por aquí encontramos a lo mejor la llave Que se ve que puede que sí, ¿eh? Otra caca Ah, mira, aquí está. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Un núcleo No puedo hacer nada, amigos A lo mejor nos dan un logro si tocamos todas las caquitas Asqueroso, pero didáctico Ok, ya tenemos todas las caquitas Pero ahora, ¿cómo abro la estantería? Ahí está. Vale, vale, vale Vale, perfecto Yo creo que teníamos que sacar al Poe, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una cámara? Creo que sí, ¿no? No sé, ahorita lo vemos Y vean, pobre... ¿Qué pasó? ¿Qué hacer? Toma el fluido del cajón de la cocina Y la pistola de rayos de la sala de juegos Toque y presione el segundo botón del ratón O haga clic en el botón R2 para abrir la tableta ¿Y esto para qué? Para dormirlo No entendí nada, pero bueno Ahí está, vale, genial ¡Ay! ¡Oh, sí es cierto! Me había quitado las piernas ¿Y aquí cómo tomo el fluido? ¿No puedo saltar? Ah, sí es cierto Que me dé comida, ¿no? Ah, vale, 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 vale Aquí nos llevaba Aquí está el fluido Vale, lo tengo Ahora, llévame a la sala de juegos Vale, perfecto Ahora entiendo, ahora entiendo Vale, lo tengo Dormir a... Volver al dormitorio Ahora me duermo, ¿no? Hay que esperar a que se... ¡Ah, sí tengo piernas! ¡Ahora sí! Salir por la puerta delantera Vale Ahí está el Pou Está comiendo, creo Sí, nos atrapaba ¡Ay! ¿Es cuando nos rompía las piernas entonces? ¡Uy! ¡¿Cómo?! ¿Revivir? ¡No! Me va a cobrar, ¿verdad? ¡No puede ser! No me lo puedo creer, gente Me ha matado Bien, amigos Ya me metí aquí con amiguitos He traído a los más pro de los pros Jugando con suscriptores ¡Mira al perrito! ¡Y tiene un perrito ahí! ¡Lul! Vale Vamos a alimentar al Pou Vamos a darle comidita ¡Come engendro! Vale, perfecto Ahí está Lo están alimentando Avientasela, 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 perrito Ahí está ¡Oh, por Dios! Yo soy el único que lo alimenta ¡Soy su verdadera madre! Ahí está Vale, vale, vale Que me sigan, que me sigan ¿Dónde está el baño? Lo quieren alimentar más ¡Ah! Ahí está la medicina Vale, vale, vale Ahorita se la das Ahorita se la das Primero hay que bañar al sujeto número uno ¡Bien! Ahora sí que le dé la medicina ¿Quién la trae? Este la trae Vale, vale Que se la dé, que se la dé ¡Dásela, dásela! ¡Dásela inútil! Unos momentos después Amigos Sin mentirles Llevamos aquí media hora Y no se la ha dado Una eternidad más tarde Vamos, dásela Tú puedes ¡Sí! Pudo hacerlo Que andé ¡Lo logró! Vale, vale Jueguen con él Jueguen con él Ahí está, ahí está Creo que sí se la aventó, ¿no? Hay que dormirlo Hay que dormirlo Hay que dormir Acá, acá, acá Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue Ahí no va Ahí está Perfecto Y ahora sí duérmanse Un desorden total, amigos Vale Nuestra misión Es pasar Al final Ganarla A ver si Con estos Podríamos hacer la 13-14 Para que Podamos sobrevivir, ¿eh? Déjame, traigo este También para alimentarlo Aquí está la cocina Vale, bien Hay que darle comidita A los dos Glug, 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 glug Por acá este Genial La hamburger Perfecto Dele, dele, dele comidita Ah, mira Aquí hay un pedazo de pizza Vamos Perfecto Ahora sí le voy a dar esta ¡Ah! Este no se puede agarrar Este ya comió todo Vamos a darle al papá Vale, está acá Lo andan limpiando todavía Ah, perfecto Ya lo bañaron Bien, genial ¡Vamos! Oh, ¿qué pasó? No sé Ah, sí, ya regresamos, ¿no? Ya no está el bebé Ahora que lo recuerdo Vamos a llevar este a la cama Apagamos la luz Y no dormimos Ahora sí viene lo malo ¡No! Ahora Ah, detrás de la estendería Vale, vale Me lo voy a llevar a este sujeto Para acá Ahí lo voy a dejar Y ahí está ¡Ahora sí! Déjame si puedo pasar ¡Oh! ¡Vean, amigos! ¡Uy! Lo vimos un poco más, ¿eh? Deja agarrar todo esto rápido Porque creo que mis compañeros No saben muy bien Y ahora sí Vámonos para acá O no sé si ellos lo están haciendo Por su propio lado Ah, no, aquí no era No era, no era aquí Juegos, juegos, juegos Oh, creo que lo están haciendo junto conmigo Porque son las votaciones, ¿no? Llevamos esto Y ahora vamos a ir a dormir Vale, vale, vale Bien, bien, bien Salí por la puerta delantera Ok, ahora sí tenemos que correr, amigos Tenemos que correr, ¿ok? Tenemos que salir de aquí rápidamente Bien, bien, bien Corre, 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 corre ¡Oh, ya lo mató! Enciende la estufa ¿Dónde está la estufa? Estufa, 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 estufa Ahí está Coloca la Raikun estufa ¿Cómo? Ah, yo la tengo, ¿no, la Raikun? ¿O cómo? ¿Dónde está la Raifrong? ¿Quién la tiene? Ah, en el sofá Inútil, Trush Ponte a leer, bien Ahí está ¿Viste qué? ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Y ahora sí podemos salir ¡No, mis compañeros, amigos! Vean cómo quedaron Pero fue por el bien social Ahora sí salimos, ¿no? ¡Oh, se quemó toda la casa! Claro, porque encendí Encendí la estufa ¡Sí! Logramos escapar, chicos Sobrevivimos De mi amigo celoso ¿Cómo que continuar? ¿A dónde me mandan? ¿Puedo abrir por acá? No, ya no se puede abrir Aquí ya no hay nada Sí, tenemos que salir O sea, si no me voy a quemar ¿Aquí? ¡Oh! Ya no puedo salirme ¡No! Ya me quedé aquí Bueno, pero creo que lo completamos, ¿eh? Sí, lo completamos, amigos Porque el otro decía Que teníamos que volver al lobby Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El videíto del día de hoy La verdad que espero Que les haya gustado Recuerden que estoy jugando Roblox En mi segundo canal Y ahí los voy a estar agregando Así es que Si quieren jugar conmigo Pásense de vez en cuando A mi segundo canal Porque estaremos jugando Más Roblox Con todos ustedes Así que pues nada, chicos Muchas gracias por ver Suscribirse y comentar Y también saluditos A los que me ayudaron A jugar aquí el jueguito Nos vemos en la próxima Cuídense muchísimo Bye, bye, nenes